Pasa la junta, si no lo voy a la comienza Pasa la junta, si no lo voy a la comienza Pasa la junta, si no lo voy a la comienza Pasa la junta, si no lo voy a la comienza Pasa la junta, si no lo voy a la comienza Pasa la junta, si no lo voy a la comienza